Dicen que Centroamérica es un lugar donde solo hay violencia Pero solo dicen lo malo y vengo a contarles lo positivo Voy a contarles de todo lo que trata mi nación Yo soy centroamericano con alma y corazón Lo digo con mucho orgullo, sé que represento Personas que siempre a diario luchan por el sustento Personas que siempre miran como tirar pa'lante Aquí la tierra es pequeña, la gente gigante Escucho que muchos dicen que aquí pura de violencia Se ve por la radio, televisor y prensa Se equivocaron, aquí no solo es eso También habemos quienes que buscamos el progreso Gente trabajadora, gente que pone ganas Personas que luchamos 7 días a la semana No quiero que te creas todo lo que te han contado Solo dicen lo malo, de lo bueno ni han hablado